Lo prometido es deuda. Hace un momento anunciamos una entrevista con Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, de todos conocidos como el Padre Freddy. Ese ha sido el monte que nos hace sentirnos muy cerca de él cada vez que en alguna actividad lo vemos o mencionamos su nombre. Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, a mí me da una alegría muy particular tenerlo acá y tenerlo como obispo de esta diócesis porque compartimos la docencia. Esa inclinación hacia la enseñanza la compartimos de hace muchos años. Y estamos ante una persona que es filósofo, egresado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es egresado en teología de una universidad alemana en Bonn, Alemania, Wilhelm. Wilhelm se llama la universidad. Pero también tiene una maestría en Alcalá de Henares, en la Universidad de Alcalá de Henares, que luego le voy a hacer una anécdota de Manlio Minervino con esa universidad luego cuando terminemos la entrevista. Bueno, pues es un filósofo, es una persona con unas condiciones intelectuales bastante amplias. O sea, es un cerebro el que tenemos como obispo, señores. Aquí está con nosotros Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Padre Freddy, un placer tenerte como siempre. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, José Amado y todo el equipo. Para mí una gran alegría poder estar de mañana con ustedes y comunicándome con nuestro pueblo franco macorizano, con la región y con el mundo. Así es. Porque hoy en día cada canal de televisión, cada medio llega al mundo entero y de manera rápida. Así que gracias por darme esta gran oportunidad. No, gracias a usted por estar con nosotros. ¿Qué va a pasar el sábado 24 de este mes? Que es el momento en que lo van a... ¿Cómo se llama esa...? La consagración episcopal. La consagración. La consagración episcopal. Adelante. Sí, este... Fui elegido por el Papa Francisco como obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Ese nombramiento salió el 15 de mayo de este año y este... El sábado, el próximo sábado, seré consagrado como obispo. Estará toda la conferencia del Episcopado Dominicano, que es decir, todos los obispos, gran parte del clero de la República Dominicana y una representación de cada parroquia invitados especiales. Es un acontecimiento sobre todo para mí porque seré consagrado como pastor principal de esta diócesis de San Francisco de Macorís. Una gran responsabilidad que conlleva trabajar sobre todo por el cuidado de las personas que me han sido confiadas en este caso, los católicos, pero como obispo debo estar para todos. Y decía fuera de cámara que como obispo tengo que dedicarme a la salvación espiritual de las almas, pero también al cuidado terrenal de las mismas. Por lo tanto, como obispo uno, ese trabajo de desarrollo por la comunidad, tanto desarrollo social, económico, político y religioso, porque la vida religiosa no podemos desprenderla de lo que es la vida real, de lo que vivimos día tras día. Y así yo voy a entender mi Episcopado. Un gran acontecimiento al cual invito a todos a seguirnos a través de los medios de comunicación. Monseñor, vamos a conocer un poco la persona para que el público lo pueda conocer. ¿Cómo se sintió usted cuando supo esa selección del Santo Padre Francisco para usted? Bueno, lo primero que dije, uy, voy a dejar ya la vida universitaria, porque toda mi vida sacerdota, tengo 30 años como sacerdote, y eso implicaba que hacer ese cambio... Mi pregunta fue, ¿cómo haré el cambio de lo académico a lo que es la vida totalmente pastoral? Pero ahí pensé en el Papa Benedicto XVI, que era también un académico, un gran profesor. Excelente. Y él rápidamente, cuando lo nombran obispo en aquellos tiempos, hizo ese cambio y después como Papa. Hizo una gran transformación en su persona. Entonces, yo creo que así será. Yo necesitaré un breve tiempo para adaptarme a esa nueva vida. Pero yo digo que los académicos tenemos una gran ventaja sobre otras profesiones y estilos de vida. Es que el académico provoca el cambio, mueve el cambio, pero también es capaz de cambiar a sí mismo de manera rápida. Y eso lo muestran también las universidades. Y creo que ya en una semana que estoy aquí, pues volví a tomar mi vida, mi ambiente franco macorizano. Porque en Santiago yo siempre decía, soy franco macorizano. Sí. Y cuando decía que era franco macorizano, algunos como que se asustaban, pero él se ve tan tranquilito. ¡Ja, ja, ja, ja! Desea a los santialleros, se ve tan tranquilito que no parece franco macorizano. Yo pensé que franco macorizano somos tranquilos, dame hasta que no nos enchinchin. Sí. A lo mejor pensaban que usted tenía dos o tres piedras en el saco, ¿verdad? Como cierto personaje. Una vez visité a un ministro y me dice, pero cuidado si te caigan en ese bulto una piedra. Digo, no, no. Soy hombre de paz. Mi nombre es Alfredo, indica paz. Paz de Dios el pacificador. Sí, así es. Creo que lo asumí con esa alegría, con alegría porque es una responsabilidad grande que la iglesia pide. Pero no esperaba que el caso iba a ser así. O sea, siempre había como amenazas, había gente, rumores de que sí, que yo iba a ser nombrado obispo. Sin embargo, había otros planes dentro de la iglesia, pero dicen el hombre propone y Dios dispone. Monseñor, sabemos, y usted nos ha dicho acá cómo se siente el júbilo y la alegría de estar acá en San Francisco de Macorizano. Sabemos que también para el pueblo es así. ¿Cómo se ha sentido usted con la alegría? ¿Cómo lo han acogido esa muestra de cariño al saber que usted estará acá en nuestro pueblo? Con mucha alegría, con regocijo, porque también algunos me decían, Franco Macorizano, cuando se encontraban con gente de Santiago y conmigo, recuerde que usted está prestado. Los mismos propietarios aquí del Telenor decían cada vez que iban allá, recuerden que nosotros se lo prestamos y lo que se presta se devuelve. Entonces, yo estoy aquí de vuelta en San Francisco de Macoriz y la acogida que he recibido es muy buena y me llena de mucha esperanza. ¿Por qué? Porque esa misma acogida, ese fervor es también lo que debemos de hacer uso para promover toda una renovación en la vida eclesiástica y en la vida social. O sea, que esta alegría que hoy se comparte, sea una alegría que permanezca. Y yo le pido a Dios, siempre pido a Dios que nunca se fraude a nadie que haya confiado en mí. ¡Qué lindo! Que yo pueda serle fiel también. Así es. Monseñor, un saludo le envía a Doña Luz de Sánchez, mi madre. Gracias, gracias. Que está viendo la entrevista. Muchas gracias, la aprecio mucho. Y ya le he dicho que usted también le ha mandado un saludo. Gracias, muchas gracias. Mire, hablando entonces de su consagración, a partir de su consagración a la diócesis, ¿se puede saber cuáles serían sus primeros planes para la diócesis? ¿Y cuál es la visión que usted tiene hoy con un San Francisco en pandemia, ya con una desescalada importante, y otros temas como la violencia, que ha gravitado en estos últimos días, aunque hay un contingente militar ahí en el barrio San Martín, pero realmente preocupa este grado de violencia. ¿A usted qué le ha correspondido iniciar su ministerio, su responsabilidad? ¿Cuál sería su visión? Gracias, Francis. Fíjate, yo desde niño trabajé, creo ya a los 12 años yo dirigía un grupo infantil. Luego, en el campo allá, cuando nací en San Francisco, pero crecí en Nagua, trabajé mucho con los jóvenes, con clubes sociales. Me involucré mucho en el trabajo social y religioso. Por lo tanto, yo lo que creé, uno de los primeros planes, es cómo seguir acercando la iglesia a la sociedad civil, a las instituciones civiles de aquí, de la diócesis, de manera especial de San Francisco y Macorís. Porque yo creo, la iglesia tiene un gran desafío, trabajo social, trabajo a nivel de salud, de desarrollo humano, pero no lo podemos hacer solo. Pero, en ese sentido, la iglesia necesita auxiliarse de otras instituciones, así como las instituciones tienen que auxiliarse de la iglesia, porque trabajamos por el bien común. Yo creo que eso es uno de los primeros planes, de hacer un mapeo de todas las instituciones que hay aquí y acercarnos a ellas. Decir, miren, ustedes trabajan por el deporte, nosotros queremos como iglesia también trabajar con ustedes. No para estar catequizando ni nada de eso, porque a veces se cree que donde quiera que uno llegue tienes que estar catequizando. Yo creo que la mejor manera de catequizar es el ejemplo y el convivir. El acercamiento con los medios sociales, los medios de comunicación social. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día las comunicaciones son las que deciden el cambio de la cultura. No son los políticos, ya no son los sacerdotes que deciden los cambios. Los cambios lo están decidiendo los medios de comunicación. Un sector que siempre olvidamos y que a veces como iglesia, nosotros desde dentro de la iglesia a veces lo vemos como malo. La música urbana, los urbanos como le llamamos hoy en día. Los urbanos están transformando la cultura dominicana, quieras o no. Entonces no podemos dejarlo a un lado, hay que acercarse a ellos. ¿Oíste, Yerlán? Promoverlo. Yo lo he propuesto todo el tiempo, ellos lo saben. Promoverlo y ayudar a eso. Yo mismo tengo varios amigos y yo sé lo buenos que son. Yo les he dicho a los de ellos, uno lo ve a ustedes de unos tiguerazos, pero ustedes son unos bobos toditos. Son gente buenísima. Sobre todo, refinar el lenguaje. Refinar el lenguaje un poco. Son gente buenísima. Una niña, una hija de uno de ellos, yo soy padrino de ella, me decía, cada vez que el papá componía una canción, me la mandaba. Padrino, vaya a ver si dice mala palabra. Yo no soy espectáculo público para estar censurando. El filtro. Exacto, pero es ayudar. Y en esa actitud extrema, porque todos, todos queremos una sociedad mejor y no la podemos hacer por separado. Tenemos que hacerla juntos. Entonces, por ahí que va mi intención. Su línea de trabajo. Monseñor, yo quiero sustraerme un poco del tema eminentemente religioso, porque usted es un hombre de ciencia. Viene de ser el rector de la Universidad Católica Madre y Maestra. Es la universidad de mayor prestigio de la República Dominicana y una de las mejores de América Latina. Porque tenemos la UGNE. Estamos hablando de la Pucamayma, que es la mayor importancia en la República Dominicana. Sí, pero estamos hablando de específicamente... De hecho, la UGNE, la UGNE, le dio la oportunidad de que ellos tengan un rector como el que tenemos aquí enfrente. Vamos a dejar que... Sí, pero precisamente es que estamos hablando de que Monseñor viene de ser el rector de la universidad más importante de la República Dominicana y una de las mejores de América Latina. Entonces, a propósito de eso, ¿va a llegar la ciencia que tiene Santiago a San Francisco de Macorís con su llegada aquí como obispo? Creo que me tocará impulsar desde la universidad lo que ha sido parte de mi vida, la vida académica y sobre todo la ciencia y la investigación. Cuando yo llegué en el 2015 a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, yo me propuse, una de las metas principales o la número uno es aumentar las investigaciones en la universidad y en la República Dominicana. Y ahí iniciamos, se contrataron científicos, varios, y empezaron a trabajar en la ciencia. De tal manera que de 25 investigaciones por año que encontramos en el 2015, hoy andamos por las 192. Investigaciones, investigaciones interesadas en revistas científicas reconocidas mundialmente. Y eso simplemente fue motivar, motivar a otros. Tenemos la gran oportunidad aquí en San Francisco de Macorís de la Universidad Católica Nordestana. Esa experiencia que yo recibí allá, trasladarla también aquí y ver cómo hacemos esa unión también con la Pontificia para empezar ese proceso de investigación en la región del Noreste. Yo digo, una universidad que no investiga se convertirá en instituto en los pocos años. Dios mío. Se va a convertir en instituto por ley. Y puede ser público-privada. Sí, sí, puede ser público-privada, exacto. Entonces, con las investigaciones aquí necesitamos en la región, no podemos hablar de que hay mucha violencia. Nosotros los que trabajamos más bien en la ciencia, nos gusta decir cuántos violentos hay. Si decimos, hay violencia, ¿qué porcentaje es? ¿Cuántas personas, cuántos hechos de violencia se han cometido en los últimos meses? Y así uno hace ese balance y puede tomar, tomar medidas. Bueno, permítame anunciar aquí, aunque no debía de hacerlo, no sé si el padre amable como director de comunicaciones prácticas de la diócesis me lo permite, pero uno de los decretos que van a salir el sábado, se lo voy a decir, se lo voy a decir aquí, es la creación... Y esto es de mañana, esto es primicia. Exacto, es la primicia. Es la creación de la oficina de inteligencia pastoral. Excelente. Inteligencia pastoral es como traer todo lo que es la experiencia de la inteligencia de negocios, inteligencia empresarial, traerla a lo que es la vida pastoral. ¿Para qué? Esa oficina se va a encargar de analizar datos, datos de San Francisco Macorís, datos sobre la violencia intrafamiliar, pero datos también de desempleo, datos de enfermedades, para que esos datos van a servir para nosotros desde la iglesia tomar acciones y recomendar también a las instituciones civiles de aquí de San Francisco Macorís y al gobierno presentarles esos datos y junto buscarles soluciones. Monseñor, a propósito de la violencia, ¿qué opinión le merece a usted los hechos violentos que se han llevado a cabo aquí en San Francisco Macorís? De manera muy especial lo que ha sucedido en el sector de San Martín, donde varios jóvenes han perdido la vida por asuntos de balacera en ese sector. Cada vez que aparece un hecho de violencia, yo me pregunto sobre las causas que provocan esa violencia. A veces son mínimas, cosas mínimas que se van acumulando. Si en un barrio no hay ni siquiera un parque, que la luz se va durante la noche y la gente no duerme bien, al otro día no va a amanecer contento. No. No va a amanecer contento. Es una estructura que hay que analizar. Si no se inspira una educación familiar, si no hay asesoría psicológica, yo me pregunto cuántos trabajadores sociales hay en el barrio San Martín. Sería bueno analizarlo. ¿Cuántos psicólogos están ahí visitando los hogares, orientando? ¿Cuántos niños sufren violencia intrafamiliar? Y eso se va acumulando. ¿Cuántos están criados por los abuelos? Por los abuelos. ¿Sus padres no existen o andan por ahí? Claro. Al final vienen los resultados y a veces decimos ya es muy tarde, porque ese proceso debió iniciar antes de los seis años. Claro. La psicología infantil y la pedagogía lo dice muy claro. El hombre de 20 años se formó del 1 al 6. ¿Verdad? Monseñor, está claro en los lineamientos de acciones que usted va a hacer como Monseñor aquí en la diócesis de San Francisco de Macorís, pero me gustaría que fuera un poco más explícito con relación a la juventud. Antes la Santa Iglesia tenía acciones concretas y muy claras con la juventud en la integración con la sociedad a través de las pastorales. Los jóvenes hoy en día necesitan mucha orientación por esos mismos espacios de vacío que hay en el transcurso del crecimiento ideológico y también de las mismas familias. ¿Tendrá alguna acción directa con los jóvenes? La ventaja que tenemos como diócesis es que hay un clero joven, bastante joven. Y lo que corresponde ahora es motivar que esos sacerdotes jóvenes se involucren en el trabajo juvenil directamente y que acompañan a los jóvenes. Pero no solamente, como vuelvo y repito al principio, no solamente desde el templo, sino esos sacerdotes tienen que ir a los barrios, a los lugares donde viven esos jóvenes, jugar basquetbol, jugar pelota, estar con ellos, estar acompañada a los urbanos, a la música urbana, estar donde ellos están. Es lo que el Papa dice, es una iglesia en salida, una iglesia que tiene que ir a donde está la persona. No esperar que los jóvenes vengan a la iglesia, la iglesia tiene que ir a ellos, a través de diferentes estaciones. Centros de orientación tienen que abrirse en diferentes lugares, de manera que el joven, casa de la juventud, que los jóvenes sepan donde ir, hasta tenerle un centro junto con los clubes y juntas de vecinos, de jugar, paché, dominio, lo que sea, eso ayuda, eso ayuda directamente a lo que es el crecimiento y bienestar de los jóvenes. Promover las becas, los estudios, acompañar también a jóvenes en sus estudios. Son bastantes tareas, grandes desafíos, pero para los que luchamos por un mundo mejor, entre más desafío hay más ánimo, crece. Y en esa es la actitud. Bueno, pues la verdad es que le auguramos todos los de los... Espérate un momentito. Yo tengo una curiosidad, monseñor, y es la siguiente. Lo que le he oído plantear aquí me motiva a preguntarle. ¿Ha perdido en gran parte la iglesia católica ese nivel de humanismo que tuvo siempre, que fue quizás en la base de su nacimiento? Por eso te acaba de decir, ¿o estoy equivocado? Se ha dado un alejamiento de la iglesia hacia los sectores sociales. Si uno se pone a mirar la historia de la iglesia, en el siglo XVI, XVIII, perdimos a los intelectuales. El siglo de las luces. Se nos fueron los filósofos, se nos fueron los hombres de ciencia. El caso de Galileo Galilei hizo que se nos fueran. En el siglo XIX, ya cuando comienza la revolución industrial, la iglesia perdió a los obreros. Perdió a los obreros porque no lo entendimos. Como estaba involucrado en la lucha social y luego viene todo lo que es el comunismo, nosotros nos alejamos. Y ellos también naturalmente se alejan. Después, cuando viene toda la postmodernidad, hemos perdido a los científicos. Y estamos perdiendo a los jóvenes y por último estamos perdiendo a los abuelos, que son los que están ahí hoy en día educando. Los abuelos son los que buscan hoy. Qué interesante visión. Sí, entonces, ¿qué sucede? Tenemos que recuperarlo. Tenemos que recuperarlo. Y de ahí que en la medida que nos acerquemos a esos grupos que piensan diferente a nosotros, ahí vamos ganándonos. Porque como le dije, es trabajar por un mundo mejor. En la medida que la iglesia trabaja por un mundo mejor, conquista a esas personas que trabajan por un mundo mejor. Las feministas, podemos verla como todo lo que se pueda decir. Oye, pero en las feministas, en el grupo de feministas, hay personas de buena voluntad. En los colectivos LGTBIQ, hay gente de buena voluntad. Entonces, ¿por qué alejarnos de ellos? Tenemos que acercarnos a ellos. Déjeme decir un improperio, padre. Carajo, ¿qué monseñor nos gastamos? ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere estar en la consagración de monseñor? Todos. ¿Quién quiere estar? Todos. Todos estamos obligados. A través de la televisión. ¿Cómo podemos perder de esto, eh? A través de la televisión. Va a haber una transmisión especial, perdón, Francia, va a haber una transmisión especial por varios canales, varios medios, de los cuales Telenor también estará presente. Ya no vas. Mira, Amado, por favor, déjame hablar ahora a mí. Tienes que ir. Déjame hablar a mí ahora. Tienes que ir, porque hay que sacar. Monseñor, desearle lo mejor. Porque esa calma de dos. Y que lleve por buen camino esta diócesis. Y que nosotros sepamos responder a esa línea, a ese llamado, porque muchos los necesitamos. Gracias. Y creo que fielmente en que la visión y la proyección que usted ha mostrado con el ejemplo será un buen guía. Gracias. Y así espero que la diócesis lo acoja y lo lleve siempre con nosotros. Lo hacemos porque lo hemos reconocido así. Gracias. Gracias, Monseñor Ramón. Y te cuento con ustedes, cuento con ustedes. Sí, sí, claro que sí. Te cuento con ustedes. Aquí hay un apoyo subjetivo. Firme de comunicación y personal. Y recuerden siempre, yo digo también, con las personas que son totalmente contrarias a mi pensamiento. Con eso hago buenas amistades. Oíste yo ya, oíste yo ya. Es así. Me han querido vender a mí como que yo estoy contra el pensamiento del Monseñor. Y no es así. No, no. Es un filósofo. Hay, por ejemplo, mencionó a Rasinger en medio de una de las respuestas que dio alguna pregunta. Hay un trabajo de una conversación entre Rasinger y un filósofo arleman constitucionalista llamado Gustavo Zagreberqui. Conversación entre la ciencia, la razón y la fe. Razón y fe. Ah, ok, lo conozco. Razón y fe, sí. Magnífico. Trabajo excelente. Claro, claro. Bueno, gracias a Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, nuevo obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, que el día 24 de este mes, el sábado, será consagrado en el pabellón bajo techo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Me auguramos éxito, un abrazo. Gracias. Y un gran cariño para usted como siempre, Padre Freddy. Gracias. Bueno, enhorabuena. Bueno, señores. Enhorabuena. Bien.